Una noche contingente, una noche de conversación necesaria. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo estreno de Mentiras Verdaderas, siempre en vivo y en directo a través de las pantallas de la red. Hoy conversamos con el activista social, presidente de América Solidaria Internacional, Don Benito Baranda. Benito, qué gusto tenerte una vez más con nosotros. Benito ha sido un día tremendamente mediático a partir de la viralización de un video desde ayer por la noche donde aparecías tú entre otros líderes de opinión, básicamente pidiendo perdonar a los presos por violaciones a los derechos humanos. Eso planteaba el video a nivel editorial. Este video fue producido por los llamados hijos y nietos de presos del pasado. Estamos hablando de familiares de presos que están en Punta Peuco, en específico. Tenemos una nota que nos pone en contexto acerca de la contingencia de parte de tu historia y de la vuelta, Benito. Me gustaría que conversáramos de todo. ¿Te parece? Muy bien, pues. Vamos a revisar esta nota de Mentiras Verdaderas. Estás al aire. Durante la noche de ayer, un viral comenzó a dar vueltas en internet con un polémico mensaje. Sufrimos todo, las familias, los hijos, estas nuevas generaciones que nacen con un odio sin saber mucho por qué fue lo que pasó. Perdonar a los condenados por violaciones a los derechos humanos es la idea central del video realizado por el grupo Hijos y Nietos de Prisioneros del Pasado, una organización que según su propia definición sueña con una sociedad libre y democrática en la cual los insultos y las malas palabras sean cosa del pasado, donde las personas no sean juzgadas por sus errores ni su color político. Una agrupación conformada por familiares de detenidos de Punta Peuco. Para transmitir este mensaje, la organización mostró distintos personajes, como Héctor Salazar, uno de los abogados defensores de víctimas de derechos humanos, cinco hijas de tenientes y subtenientes del ejército durante la dictadura, además de Benito Baranda y el padre Fernando Montes. Este último explicó durante esta tarde en distintos medios que lo habían sacado de contexto y que realmente no quiso decir lo que aparece en ese video, incluso que no le consultaron si quería o no participar en él. Caso similar ocurre con Benito Baranda, presidente ejecutivo de la Fundación América Solidaria, quien aseguró en una declaración pública que no apoya esta campaña y que se siente engañado por el uso de su imagen. El derecho a réplica de Benito Baranda, la actualización de su vida, su opinión sobre la desigualdad en nuestro país y cómo se vio involucrado en este viral, lo discutiremos esta noche en Mentiras Verdaderas. Benito Baranda, declaraste que te sentiste engañado. Vamos a hacer un breve alto, me dicen, ¿no? ¿Sí? Y a la vuelta conversamos, ¿no, no, no? Ah, perdón, entendí mal, entendí mal. Benito, tenemos tiempo para conversar entonces. Declaraste que te sentiste engañado. Bueno, pongamos en contexto un poquito cómo te enteraste de este video y qué pasó contigo en ese instante, ¿no? ¿Por qué declaraste esto? Bueno, primero aclarar a las personas que nos están viendo que yo fui invitado a este programa mucho antes. Hace mucho tiempo, entonces, no vengo a este programa para hablar del video. Exacto, sí. Ocurrió la contingencia, ¿no es cierto? Y, por supuesto, hay que hablarlo y aclararlo hoy día, ¿no es cierto? Doy fe de aquello y, bueno, partimos por ahí porque es la noticia de hoy, digamos. Exactamente, y lo que ocurrió fue que anoche, en la tarde, cuando llegué a la casa, no había alcanzado a ver la noticia en Internet. Había tenido un día de mucho trabajo, me ha tocado trabajar mucho fuera de Chile estas semanas, entonces no había tenido mucho tiempo. Y al ver, vi que estaba metido en una de las páginas de uno de los periódicos de Internet, ¿no es cierto? Metió este video y apreté el video y lo encontré muy raro. De hecho, yo no hablo en el video. O sea, las personas que lo vieron, aparece solo mi rostro al inicio del video, ¿ya? Me dijeron que en YouTube aparecen otros videos donde yo estoy hablando, diciendo lo que dije efectivamente. Y ahí me di cuenta que esto era algo que me habían grabado en agosto del año pasado, que me había contactado una persona, que había contactado también al padre Fernando Monte, y de ahí había ido a hablar conmigo, y que se relacionaba con algo que yo ya había hablado en el pasado, que era ver la situación de las personas mayores que estaban cumpliendo condenas muy laras, que ya llevaban 20 o 30 años encarcelados, que estaban con enfermedades terminales, y que les quedaba poquito tiempo de vida. Me ha tocado conocer a alguna de esas personas en alguna visita carcelaria, en cárceles comunes, no en cárceles especiales, y en condiciones de mucha precariedad, ¿no es cierto? Y yo feliz, dije, con todo gusto, apoyo, me parece bien, y si el padre Fernando Monte está involucrado en esto, a quien quiero mucho, estimo mucho y respeto mucho, dije, feliz apoyo. Bueno, y me grabaron, ¿ya? Y que parece que ese video está ahí en YouTube por esta misma agrupación. Jamás nadie me habló que se trataba de esta agrupación, la persona que me contactó era un contacto de alguien que trabajaba en la cárcel, eso fue lo que tenía algún vínculo con personas mayores que estaban encarceladas, y bueno, y nunca más supe el video, ni siquiera lo he visto el video. Benito, ¿te parece que veamos el famoso video de la polémica? Sí, quienes aún no han tenido oportunidad de revisarlo, nos ponemos en contexto. Miren. Estamos en una etapa en que estamos tratando de aprender a convivir y a respetarnos personas que pensamos distinto. Tuvimos un quiebre. Un quiebre que nos afectó a todos. Ya es tiempo de terminar con este odio. Pide perdón, arrepiéntete y yo te aconsejo que perdones. El perdón es el único camino para dejar de arrastrar rencores, odios, seguir eternamente con un sufrimiento que no tiene ya mucho sentido. Yo tengo tres hijos que van sagradamente a ver a su abuelo en la cárcel. Sufrimos todos, las familias, los hijos, estas nuevas generaciones que nacen con un odio sin saber mucho por qué fue lo que pasó. Yo quiero tender un puente para que ni sus hijos ni mis hijos hereden el rencor. El perdón no solo es el perdón al que fue victimario, al que hizo el mal. Sana sobre todo al que perdona. La primera imagen en silencio de Benito Baranda. No hay ninguna declaración, ninguna cuña tuya, pero claro, está la imagen que habla más que mil palabras. Con esto podemos abrir varios flancos de discusión, Benito, pero para que quede claro, a ti te contacta una persona, ¿quién me gustaría saber? ¿Y con qué objetivo inicial y el video meses después, un año después, termina convertido en esto? Bueno, me contacta Pedro Lagos, una persona como de mi edad, un empresario, y me manda un correo, me cuenta que hay otras personas que están involucradas en esto, y el párrafo que aparece en la declaración que saqué hoy día, en la declaración que saqué hoy día, es que lo pongo textual el párrafo que él me pone en el correo, y me dice que es para una campaña para estas personas mayores de 75 años, que están con enfermedades terminales, que han cumplido condenas largas, no me recuerdo textualmente cómo era, pero bueno, era un párrafo vinculado a eso. Estamos hablando de internos en cárceles a nivel general, no específico quienes están por violaciones a derechos humanos en dictadura. No, y eso no queda en el correo, no sale nada de eso, y no sale tampoco esta agrupación que usa después la imagen. Si la agrupación hubiese contactado, le habría dicho que no, que muchas gracias, ellos tienen derecho a tener una agrupación, como todos los ciudadanos en democracia, si ellos quieren tener una agrupación, imagino que el sufrimiento de ellos también debe ser grande, no tengo nada contra eso en específico, pero por supuesto no habría participado en una campaña así. Y en la otra sí, con todo gusto participo, porque me ha tocado ver personas que lo están pasando muy mal, que tienen enfermedades terminales, ¿no es cierto?, y que están en cárceles comunes, viviendo en muy malas condiciones también. Entonces, me van a grabar un día X, en agosto o principio de septiembre, yo creo que fue a finales de agosto del año pasado, y nunca más supe el video, hasta que apareció esta imagen, y me acaban de contar que en YouTube parece que está el video completo, ahí aparece lo que yo efectivamente hablé, ya si alguien lo quiere buscar, lo voy a tratar de buscar yo, no lo encontré hoy día, pero lo voy a buscar. Y después me meto a la página hoy día de esta agrupación y veo de qué se trata. Por supuesto, mucha gente me va a entrevistar a mí, América Solidaria, estudiantes, organizaciones, me piden que apoye una campaña, inclusive de un liceo, de cosas muy modestas, y por supuesto que siempre estoy dispuesto a colaborar, no tengo, si tiene sintonía con mis valores, con mis principios, ¿no es cierto?, con lo que yo busco en la sociedad, por supuesto que voy a colaborar. Pero bueno, es primera vez en mi vida que me ocurre que alguien utiliza mi imagen para algo que no me fue solicitado directamente por una organización que no me lo solicitó, ya, o sea, ellos no me solicitaron participar en esto, fue de manera indirecta que mi imagen fue utilizada para esto, y esa es la molestia que yo expreso, se la expresé por supuesto a Pedro Lago, a la persona que me había escrito, y anoche cuando lo leí le mandé inmediatamente un correo, y él me respondió y me llamó hoy día en la mañana cuando vio el video. ¿Cuál fue su explicación de la mal utilización de tu imagen? Yo no conozco los vínculos que él tiene con esta agrupación, a lo mejor no tiene ninguno, no tengo la menor idea, pero él estaba también muy sorprendido y muy afectado, y me dijo, bueno, que iba a tratar de hacer lo posible para bajar estos videos y sacarme el video, por supuesto es imposible, es tan viralizado, es imposible, pero por eso sacamos la declaración, me ayudaron las personas que trabajan conmigo en América Solidaria para sacar una declaración rápida, en que quedara claro que yo no participé voluntariamente en esto, sino que fue utilizada mi imagen para algo que yo no estaba de acuerdo, no firmé para esto, no ofrecí mi imagen, y por supuesto cada vez que uno graba todas estas cosas lo hace de manera totalmente, con una alta confianza por quien te pide lo que vas a hacer, y me va muy bien en eso, no había tenido nunca esto y he grabado muchísimas cosas en mi vida de manera gratuita para gente que voluntariamente me pide que los ayude en alguna tarea. Benito, en rigor entonces, ¿tú te sientes engañado por las imágenes que hoy día se viralizan y se pueden ver libremente en internet? O sea, no solo engañado, sino que después de las explicaciones de esta agrupación, siento que es un... fue muy burdo todo lo que hicieron, es una vergüenza, o sea, realmente sacaron una aclaración en la cual no piden disculpas, lo que hicieron, que la verdad querían pedir primero disculpas, ya bajar el video, hay una de las personas que participan, que me parece que en la red pido disculpas, una de las mujeres que participa allí, porque dice, viene implicado el padre Fernando Monti, Benito Garanda en esto, por supuesto que me perturba porque no fue solicitado esto a ellos, ¿no es cierto? Claro. Hubo una manipulación, pero grave, yo encuentro que grave, pero la verdad es que ya lo aclaré y no creo que va para más, no... Y fue así nomás, tengo la concepción tranquila que fue así. Benito, tú haces la aclaración, la distinción, ¿no? Si se tratara de un video que hablase de internos, reos, en cierta edad, en condiciones de salud específicas, que ya hayan cumplido una condena importante de varios años, hayan pagado ya su deuda con la sociedad, tú sí estarías dispuesto a grabar un video, o personalmente estás convencido de que ahí sí operaría un perdón, sin embargo, con violadores a los derechos humanos en dictadura, ¿es distinto? O sea, yo no sé si la palabra perdón, porque perdón, el que perdona es la persona que ha sido afectada, no... O sea, si esa persona ha matado a su esposa o ha asesinado ese reo común que decimos, ¿no es cierto?, la persona que... Los que tienen que perdonar son los afectados directamente. Hablemos de beneficio. Yo creo que tú tienes que ver esa persona que está muriendo, tiene un familiar afuera, viene la hija a verlo, ¿no es cierto?, y dice, está muriendo, déjelo morir conmigo, ya le queda poco, ha estado 20, 30 años en la cárcel, y lo que yo digo, y lo he dicho hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, cuando fue el Bicentenario, cuando se habló de estos temas, porque se discutieron mucho en el periodo del Bicentenario, ¿no es cierto?, esta ministría que se quería dar para muchas de estas personas, y que efectivamente se dio para muchas personas, ya, yo digo siempre, esto no puede quedar en manos de la Presidencia de la República. Yo creo que no puede ser una atribución solo de la Presidencia, por supuesto que la Presidencia tiene que, a lo mejor, tener la última palabra, pero debería haber dos o tres personas que saben mucho de esto, que son estos abogados o abogadas, ¿no es cierto?, de derechos humanos, que han trabajado mucho tiempo estos temas, que por lo menos revisen las solicitudes de estos indultos, ¿no es cierto?, y que puedan opinar también, desde el punto de vista de la experiencia de ellos, los conocimientos de ellos, si procede o no procede a un indulto, y yo creo que eso es común a todos, no solamente a los ríos comunes, también a otros que a lo mejor han violado derechos humanos. Bueno, sobre los segundos, por supuesto, la gravedad es muy grande, es muy grande, porque una de las personas allí dice, llorando, ¿no es cierto?, que sus nietos van a visitar, sus hijos van a visitar al abuelo que está en la cárcel, y yo digo, claro, pero hay un montón de nietos que no conocen a los abuelos, porque los detuvieron, los mataron, los asesinaron, con una violencia brutal, desde un aparato del Estado, ¿no es cierto?, financiado por todos nosotros los chilenos, con nuestros impuestos, es de una gravedad muy grande, y donde el análisis de la conciencia de la persona que lo ejecutó no fue capaz de discernir y decir, yo no voy a ejecutar esto aunque me maten a mí, y eso sí lo puede hacer siempre uno, o sea, si a mí me da una orden de matar a alguien y yo no lo quiero matar, yo voy a decir que no lo maten aunque me maten a mí, o sea, tú siempre tienes esa libertad, en tus manos, y tienes que discernir, no puede ser que una persona ejecute sabiendo que lo está haciendo, dañando una vida humana, dañando una sociedad. Frente a quienes piden perdón o ciertas licencias, ciertos beneficios a los violadores de derechos humanos en dictadura en Chile. A ver, yo he sido de la postura que cuando tú solicitas perdón, el perdón te lo dan las personas a las cuales tú afectaste, ¿ya? Yo no le puedo pedir perdón genérico si he dañado a mi esposa o dañado a mis hijos, tengo que pedirle perdón a ellos, ¿ya? Y tengo que recibir el perdón de ellos, ¿ya? Y eso es algo que yo no me puedo meter mucho, no puedo solicitarlo públicamente, no... Y el perdón, bueno, siempre como lo hablamos tanto desde que uno es adolescente, ¿no es cierto?, requiere de arrepentimiento, de dar a conocer la verdad también, o sea, hacer un reconocimiento de lo que uno ha realizado. Y mucho de eso no ha ocurrido en Chile, ¿ya? No ha ocurrido en Chile, sino que al contrario, hay mucha justificación de lo que se hizo en el pasado y no hay entrega tampoco de información para aclarar lo que ocurrió en el pasado y poder tener también mayor tranquilidad dentro de la sociedad en relación a las personas que fueron asesinadas, ¿ya? Desaparecidas, detenidas, desaparecidas. Entonces yo creo que hay todo un ámbito que todavía tenemos que madurar como sociedad y trabajarlo fuertemente en todos los ámbitos de la sociedad que todavía nos cuesta, especialmente en las generaciones anteriores a la mía. Un poquito a la mía, pero yo creo que un poco también anterior a la mía, que todavía esto hace mucho ruido, que afecta al resto de las generaciones, por supuesto, por herencia, pero que hace mucho ruido allí. Lo segundo es que como sociedad también tenemos que aprender a no hacer cargar a los descendientes de muchas de esas familias que participaron en esto, o personas que participaron en esto, o parientes, ¿no es cierto?, involucrados, hacerlos cargar con una culpa que fueron decisiones personales que tomaron, decisiones institucionales que tomaron, pero en las cuales, por supuesto, no hay participación de la familia, o de los hijos, o los nietos de esas personas. Y a veces se le carga a esas personas con este estigma, ¿no es cierto?, que les sigue afectando para toda la vida. Yo lo planteaba, ¿no?, escuchaba casualmente una entrevista en torno a este tema sobre los hijos y nietos de violadores a los derechos humanos de la dictadura argentina, y una conversación que la verdad nunca se tiene, ¿no? Muchas veces son tratados como parias, en el sentido de que ellos cargan con ese estigma social durante toda su vida por crímenes que cometieron sus padres o sus abuelos. Sobre todo cuando los apellidos, ¿no es cierto?, son muy particulares, no un apellido muy masivo, ¿no es cierto?, eso, bueno, le afecta mucho a las personas y les causa mucho daño. Hay gente que se ha cambiado el apellido, ¿no es cierto?, de gente que ha cometido delitos grandes, que son pocos los de un apellido, al final terminan tratando de modificar el apellido para que no carguen con ese estigma. Y ahí yo creo que la sociedad todavía tiene que trabajar mucho. Bueno, y lo tercero, por supuesto, que algo también que se está haciendo paso a paso en Chile es educarnos para el respeto a la dignidad del ser humano. ¿Nos puede ocurrir nuevamente esto? Y nos ha ocurrido otras veces. Si uno va recorriendo la historia de Chile, no sé, cada 80 años, cada 70 años, cada 100 años, nos ha ocurrido esto de manera dramática. Benito, lo que me planteas entonces es que para llegar a un video como el que sea viralizado, queda mucho camino por recorrer. Por supuesto, muchísimo. Por ende, por esta y otras razones, tú no participarías en algo de esta naturaleza, pero se utilizó malamente tu imagen. ¿Has pensado en entablar acciones legales para un video que hoy, estando en la red, viralizado, es imposible detener su difusión? No sé por qué no sería meter más ruido. No da la pena. Si yo lo aclaré, tengo la conciencia tranquila. Yo no participé en eso. Yo creo que no tengo... Y después de la respuesta, la aclaración de ello, yo creo que no da la pena quizás desgastarse en eso. ¿Ya? No tengo aspiraciones de enano. Ellos cometieron un acto muy grave desde el punto de vista ético. ¿Qué les diría a esas personas? O sea, yo creo que ellos tienen que revisarse porque si tú quieres hacer valer ciertos derechos que tú consideras que están siendo violentados en el caso de estas personas, ellos no lo pueden hacer por un camino donde lo hagan a partir del engaño de otras personas porque con eso lo que están consiguiendo de parte de la ciudadanía es mayor rechazo, ¿ya? Que es lo que ocurrió, yo creo, en el día de hoy. Mayor rabia, se desatan a través de las redes también muchas rabias del pasado, ya esta misma odiosidad que se dice en el video, ¿no es cierto?, se exacerba porque al final al sentirse uno engañado, al decir, me engañaron en relación a esto, bueno, mucha gente desata toda esa ira que tiene contra engaños del pasado o daños que provocaron en el pasado personas cercanas o familiares de estos que no tienen nada que ver seguramente en esto, pero que haciendo lo que hicieron generaron nuevamente, despertaron esta tremenda rabia. Aquí en el fondo lo que operó es el viejo dicho el fin justifica los medios. Benito, ¿qué reflexión, o más que reflexión, qué análisis haces de por qué crees que utilizaron tu imagen sin tu consentimiento para un video de esta naturaleza? Entendiendo, dos dedos de frente, lo que iba a desencadenar. Claro. Yo creo que tanto la imagen del padre Fernando Monte y la mía se utiliza porque tenemos, bueno, proximidad, ¿no es cierto?, con el mundo de la solidaridad, el mundo cristiano. Somos personas que tratamos de buscar acciones de justicia. Somos personas que nos esforzamos también para conciliar a las personas, para reconciliarlas. Pero claro, lo que se consigue con esto yo creo que es una tensión mayor. No resuelve lo que se busca, no ayuda a educarnos tampoco en una mayor proximidad. Benito, bueno, interesante esta discusión porque va a seguir dando vuelta a las redes sociales, pero era súper clave, ya que teníamos pauteada esta conversación contigo esta noche, partir por acá. Otro tema contingente tiene que ver con la fuerte inmigración que está recibiendo Chile en los últimos años, ¿no? En algún minuto criticaste a dos hoy candidatos o precandidatos a la presidencia, Manuel José Sandón y Sebastián Piñera, a partir de sus dichos que hablaban y de cierta forma condenaban la fuerte inmigración que estábamos recibiendo en Chile producto del link que podía tener esa inmigración con la delincuencia, con la poca seguridad que sentía la gente hoy y cómo esta carga de inmigrantes, muchos de ellos ilegales, tenía que ver directamente, según ellos, con la inseguridad, con el crimen, con el delito. Tú los criticaste a ellos, me gustaría saber por qué, que adondáramos en ese tema. Bueno, primero, no hay inmigrantes ilegales, es una mala utilización de un vocablo, son personas que no tienen a lo mejor documentos. Indocumentados es la palabra más correcta. Indocumentados porque no son ilegales, son seres humanos que ingresan a los países. La gran mayoría de los chinesos son inmigrantes, inclusive los grupos indígenas de Chile, lo más probable es que se movilizaron por el continente hace mil años atrás o mil quinientos años atrás. Entonces, ¿quién no es inmigrante? Y además tenemos una mezcla tremenda con los indígenas primero, con los picunches, los mapuches, los huilliches, en el caso de Chile, como se ha demostrado ahora genéticamente, ya en las investigaciones, y con la llegada de muchos otros grupos de inmigrantes, a los cuales no se les pidió tanto, y venían con bajo nivel educacional, venían con hartas dificultades. Todavía tenemos bajo porcentaje de inmigración, pero tú tienes razón, en los últimos años la inmigración ha sido tan fuerte que, por supuesto, eso se ha destacado dentro de la sociedad. Además hay una diferenciación en el color de la piel y eso te hace inmediatamente identificar, en el caso del inmigrante, algunos que vienen de la parte del Pacífico de Colombia, o los haitianos, ¿no es cierto?, los reconoce inmediatamente por su afrodescendencia, ¿no es cierto?, los logra reconocer. Yo creo que, bueno, ahí se juegan todos los grandes prejuicios que tenemos en Chile, ¿ya? Uno carga sobre ellos todos los males de la sociedad, carga la delincuencia, carga, ¿no es cierto?, la no obtención de trabajo, carga los hábitos, carga el lenguaje, no sé, carga muchas cosas sobre ellos. Y hay muchas de esas cosas que uno las va derribando. Hay una imagen muy fuerte que la vimos todos en las redes, que un taxista chileno le robó a una turista argentina y esta turista argentina fue defendida por un joven colombiano que fue atropellado por el taxista. Conversamos con él hace unos días acá. O sea, claro, entonces tú ahí te das cuenta que no puedes generalizar, es imposible generalizar. O sea, va a España y los colombianos y chilenos no nos quieren mucho porque somos buenos para robar, ¿ya? O sea, tampoco tú puedes generalizar a partir de eso. Hay muchos colombianos y chilenos en España que estudian, que trabajan, y no nos gustan esas generalizaciones. ¿Se equivocan ahí, Manuel José Sandón, Sebastián Piñera? Por supuesto, ellos ignoran, o sea, no ignoran, sino desconocen que ellos son inmigrantes también y que llegaron sus familias a Chile, ¿no es cierto? Y se sienten quizás con atribuciones de decir hay inmigrantes buenos y inmigrantes malos y yo tengo el derecho a seleccionarlos, ¿ya? O sea, si tuviésemos que volver todos los inmigrantes que llegaron con las generaciones de ellos, o no sé, los italianos, los alemanes, cuando los países se quejan, los países de Europa también, les tendríamos que volver un montón de gente de todo el continente, ¿ya? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer en el caso de Chile es tener una buena ley de inmigración, que no la hemos tenido, ¿ya? Y nos hemos demorado mucho, mucho, esto lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo, ¿ya? Y tener reglas un poquito más claras para esto, a pesar de que el Estado, desde el punto de vista administrativo, sobre todo en este gobierno, ha ido tratando de resolver algunos de estos temas, pero con una mala ley de inmigración, ¿ya? Muchos de los inmigrantes tienen grandes dificultades para vincularse a las políticas públicas también. cuando llegan con sus familias, teniendo a veces papeles, pudiendo, ¿no es cierto?, trabajar, pero con grandes dificultades de inserción escolar. Exacto. Hay lugares donde me tocó estar en una escuela cerca de Estación Central, hace unos años atrás, en una ceremonia, saludé a los alumnos en la sala, una escuela básica, y en una de las salas había dos personas, dos niñas que eran de China, una de 16 y la otra de 15 años, que no entendían nada de castellano, de español, no entendían nada, y estaban allí tratando de aprender. O sea, si yo llego a otro país, yo llego a Suecia, por ejemplo, donde emigraron muchos chilenos y chilenas en un momento, no entiendo nada del idioma de allá, lo mínimo es que ese país me ayude a poder insertarme en el país para poder colaborar también con el desarrollo del país. Eso es clave, Benito, y me gustaría saber algunos de los casos que te toca ver en tu trabajo, en el día a día, ¿no? Tengo un muy buen amigo que trabaja en una fundación y haciendo trabajo en terreno, se encuentra con un joven inmigrante haitiano, lograron ayudarlo, lograron reinsertarlo, ¿no? Y me explicaba algo que, la verdad, uno a simple vista no palpa, y es que una persona en Chile, un chileno que está en condición de indigencia, por lo menos, conoce ciertos puntos de red, conoce el idioma, se puede comunicar, por último, puede pedir limosna. Sin embargo, una persona que ha llegado desde su país con lo opuesto, que no maneja el idioma, no sabe dónde está, no conoce más allá de la cuadra por la que está caminando, está en una situación de vulnerabilidad absoluta. Eso da la sensación que es una vulneración absoluta a derechos humanos básicos. Bueno, ustedes, los periodistas, han reporteado harto también los abusos que ocurren no solo en sectores medio-altos, sino en sectores populares con los arriendos. Hay piezas que se riendan a valores estratosféricos, ¿no es cierto?, a muchos de estos inmigrantes. Cuando tú hablabas, me recordaba que el día de ayer fui a comprar frutos secos después del trabajo, ahí cerca de Exposición, entre Sacié ahí, y entré a uno de estos pasajes donde venden frutos secos y semillas y todo, y me atendió un haitiano, y nos pusimos a conversar, y yo vengo llegando a Haití, estuve hace dos semanas trabajando allá con América Soliaria, celebramos 15 años América Soliaria, y todas las Américas Soliarias del Continente nos juntamos donde partió América Soliaria, en Puerto Príncipe, en Haití, y fue precioso, realmente fue emocionante, y trabajamos en Chile, trabajamos en cinco ciudades de Chile, y trabajamos en varios países, porque queremos colaborar con la infancia de todos los países, y le dije, vengo llegando a Haití, y él se emocionó y nos pusimos a conversar. Bueno, y de repente aparece el dueño y me dice, hola, venido, nos conocimos los temporales en 97, me dice, yo puse mi camioneta a disposición del hogar de Cristo para llevar los alimentos a los campamentos, la gente recordará, se inundaron nuestros campamentos, y él dijo, yo puse mi camioneta y trabajé, dijo, de sol a sol, contigo ahí, nos mandaba gratuitamente llevando bienes que nos donaba la gente para llegar a estos lugares que estaban todos inundados, y me encontré con esta mujer, tenía una mujer ahí, tenía también trabajando, y me dijo, me encontré con esta mujer embarazada, hace unos años, la reclacalla, tuvo su guagua, trabaja conmigo, y después me encontré con este chico y trabaja conmigo, y él con una alegría tremenda, y ellos estaban trabajando en el negocio, vendían, pagaban, ya habían aprendido castellano, y trabajaban con otros chiquillos, otros chilenos, y tú lo veías como personas comunes y corrientes, muy bien acogidas por la persona que está allí, que no sé el nombre de él, nos saludamos, le agradecí, y también a ellos los saludé, y le agradecí, sobre todo a la persona que me atendió, si nosotros hiciéramos más el ejercicio de ponernos en el lugar del otro, lo más probable es que muchos de los conflictos que tenemos, no solo en la migración, en las relaciones de pareja con los hijos, en las relaciones laborales, disminuirían fuertemente, y como hemos dejado de desarrollar eso que decía el padre Hurtado, el sentido social, el entender que nuestra vida también pasa por la vida de los otros, que nuestros actos repercuten en la vida de los otros, el menor de nuestros actos repercute en la vida de los otros, ¿cómo me gustaría ser tratado a mí si yo fuese inmigrante en otro país? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cómo me gustaría ser contratado? ¿cómo me gustaría hacer que me arrendaran una pieza? Muchas de las personas que arrendan piezas a lo mejor profesan algún credo cristiano, y van a algún templo cristiano, católico, algún angélico, pero le sacan la mugre a los inmigrantes cobrándole por esas piezas, y los tienen en condiciones indignas, y se sienten como buenos porque le arrendan estas piezas, siendo que le están arrendando piezas donde viven en condiciones realmente inhumanas, y además le están sacando parte del salario que les impide a ellos poder independizarse y poder después buscar un mejor lugar donde vivir. Yo creo que desde declaraciones de candidatos a la presidencia donde vinculan inmigrantes directamente con delitos, carteles, asaltos, hasta el enorme prejuicio que podemos tener nosotros como ciudadanos, cuando alguien distinto se nos acerca, está buscando una oportunidad, llegan con lo opuesto, perdieron todo en su patria, en función de tratar de encontrar mejores condiciones de vida acá. Yo diferencio un poco los políticos, los candidatos, las candidatas, porque yo siento que allí entra también la variable de la encuesta, si el 40% de la SEPTE dice que hay mucho inmigrante y todo, bueno, capaz que también ellos responden a lo que la ciudadanía les va pidiendo, la presión que ejercen algunos grupos de la ciudadanía. A esas métricas, digamos. Claro, yo diría más qué nos pasa a nosotros los ciudadanos, que el ámbito donde yo me muevo y siento que ahí tenemos que hacer un trabajo enorme. Yo creo que este Chile más encerrado, más encapsulado, bueno, le cuesta ponerse en el lugar del otro, nos ha costado históricamente ponerlo en el lugar de los demás, ya nos ponemos quizá en las grandes catástrofes, pero no en la vida ordinaria, basta ver los salarios que pagamos, ¿no es cierto?, basta ver cómo vivimos en los lugares, cómo queremos tener los privilegios para nosotros y cuando los tienen otros nos sentimos un poquito atropellados, cómo sentimos que cuando nos cobran impuestos nos están robando parte del salario, no es que estamos contribuyendo con el bien común, bueno, todas estas reflexiones que no ocurren en otros países en América, pero hay otros países donde no ocurren que son, y que partieron de mayor pobreza que nosotros, bueno, eso lo tenemos que ir cambiando y no lo hacemos en la educación, no lo vamos cambiando en la educación, porque no enfrentamos algo que es tan importante en nosotros en la educación que es cómo las personas aprenden a valorizar la dignidad humana, entonces, por supuesto que en 100 años más, en 50 años más podemos caer en otro momento también de atropello a la dignidad humana, de violación de los derechos humanos brutales, como ha ocurrido en la historia de Chile, porque no hacemos ese esfuerzo de educarnos de manera más fuerte en la estructura escolar, de manera más integral en los valores humanos, independiente de los creos religiosos, y esto, bueno, nos cuesta mucho porque además como tuvimos un fuerte crecimiento económico nos sentimos superiores a los demás, nos sentimos como una estrella y esa estrella que brillaba en este continente sintió que el resto, bueno, tenía menor valor que lo que estábamos viendo nosotros, ¿ya? Y cuando tú miras con un menor valor a otro, por supuesto que lo tratas más mal, lo sientes como un subhumano, pseudo-humano, ¿cierto? Cómo ha ocurrido en la historia de la humanidad, no solamente en Chile, sino en la historia de la humanidad. Es como todavía muchas personas siguen tratando a los mapuches en Chile, siguen tratando a las aymaras, a los quechua, ¿no es cierto?, en Chile, como mirándolos personas que son inferiores, porque no hablan bien español, pero yo no hablo bien quechua y el idioma de ellos es el quechua. Benito, ya que lo planteas, ¿hay terrorismo en la Araucanía? O sea, yo creo que hay una gran dificultad de la política pública en la Araucanía que no ha sido capaz de capturar los intereses de una comunidad que fue duramente atropellada en tiempos pasados y que yo creo que sigue siendo atropellada. O sea, tú dices que es más bien una deuda del Estado con... De la sociedad en general. De la sociedad en general, pero principalmente del Estado, ¿no? Históricamente, en función de las reivindicaciones de nuestro pueblo originario, más que terrorismo, como han planteado algunos candidatos a la presidencia. Qué importante saber tu posición al respecto. Hay una revista del Mercurio, me parece que fue la YA, que puso en la portada la mujer que sacó el premio Nobel de Educación, el que le llaman el Nobel de Educación, y una mujer que trabaja con uno de los grupos indígenas que parece que es de Alaska. No recuerdo bien, pero en alguno de estos territorios, en Canadá, no recuerdo bien. Ya en América del Norte. Y en la portada de la revista dice que lo que logró esta mujer fue que con el reconocimiento de la cultura se recuperara la dignidad de las personas y ellos sintieran que valían y no se suicidaran, no tuviesen frustraciones como adolescente y como joven. Bueno, ahí está la clave. O sea, si tú no trabajas para reconocer la cultura, que la lengua se hable en todo el territorio, como lo han hecho, por ejemplo, en el País Vasco, en el País Vasco, piensa tú, nadie ha hablado de osquera, muy poca gente. Yo iba desde chico para allá, ninguno de mis primos allá ha hablado de osquera. Y hoy día todo hablaba de osquera y aprendieron de la osquera, siendo bastante difícil, ¿no es cierto?, y seguramente en Mapuzungún es más fácil, ¿no es cierto?, que los que van para poder aprenderlo, pero ahí se ha ido perdiendo Mapuzungún en el sur, ¿ya?, no se ha unificado, ¿no es cierto?, todavía una sola gramática, que lo han hecho en otros países, que se podría hacer allí, ¿no es cierto?, hacer un trabajo fuerte y que en todas las escuelas se ha hablado así, seas tú alemán, francés, venga del país que venga, seas, ¿no es cierto?, persona de habla castellana, pero que en ese territorio tú recuperes la cultura, solo recuperando la cultura tú logras tener la paz para poder, ¿no es cierto?, integrarte en el resto de la sociedad. ¿No hay terrorismo entonces en la Euro-Ucanía? O sea, yo no sé si habrá o no habrá terrorismo, yo no he estado en la Euro-Ucanía hoy día en los actos que han ocurrido. Hay un movimiento, por supuesto, de gente que tiene mucha rabia y que está haciendo actos de destrucción de la propiedad u otras cosas, ¿no es cierto?, que produciendo mucho dolor también a otros, ¿ya?, pero no hemos sido capaces de enfrentar el origen de todo esto. Yo participé en tres comisiones indígenas, en dos presidenciales y una ministerial. Muchas de las cosas comprometidas en esas comisiones no se realizaron, ¿ya?, no se realizaron o se realizaron tan tardíamente que la insatisfacción fue muy grande de las comunidades. ¿Benito? Los acuerdos de Nueva Imperial, previo al inicio de la democracia, ¿no es cierto?, cuando tú ves lo tardío que se fueron resolviendo todo eso acuerdo de Nueva Imperial frente a los compromisos, yo creo que por supuesto genera mucho malestar y en los jóvenes van a ir más fuerte esto. Yo les quiero señalar, se está extendiendo en el territorio porque las comunidades al ir adquiriendo un mayor sentimiento de atropello a su dignidad, de atropello, ¿no es cierto?, a su propia cultura, por supuesto que van a ir incubando mayor rabia contra el resto de la sociedad. y la violencia crece. Benito, quiero llevarte a otro punto, ¿qué te sucede cuando se publican cartas abiertas llamándote a que te presentes como un candidato a la presidencia? A ver, yo he aclarado muchas veces porque me han invitado a participar de algún cargo público o participar de alguna elección, un cargo, no es cierto, de elección popular y he dicho que en las sociedades democráticas tú logras equilibrar los desarrollos de las sociedades cuando tienes un Estado fuerte, un mercado fuerte que actúa donde corresponde el mercado y una sociedad civil fuerte. Lo más frágil de la sociedad chilena y de gran parte de la sociedad latinoamericana es nuestra sociedad civil, somos nosotros los que estamos en organizaciones, en las comunidades y tenemos una gran fragilidad y grandes espacios también de inmadurez para vincularnos entre nosotros como esto que estábamos hablando de los migrantes, ¿no es cierto?, de los extranjeros que llegan a vivir a Chile. En ese ámbito yo me he ido especializando, he ido trabajando en sectores de mayor exclusión particularmente en Chile y algo en América con América Solidaria pero mucho también en Chile con América Solidaria y con otros organizantes con el Hogar de Cristo otras organizaciones y siento que tengo habilidades y capacidades para eso y hace muchos años atrás me di cuenta que tengo esa vocación y he estudiado para eso me he formado inclusive siendo viejo ya teniendo ya 50 años seguido formándome para poder hacer un buen trabajo en ese ámbito un trabajo que implique colaborar con el bien común de mi país y colaborar con el bien común también de esta América que queremos tanto también que tiene tanta riqueza humana entonces la verdad es que uno no puede decir a lo mejor nunca de esta buena beberé pero por lo menos siento que el ámbito de mi acción donde yo me puedo desarrollar mejor y puedo aportar más a la sociedad es del ámbito de la sociedad civil desde allí puedo colaborar con todos los gobiernos que son elegidos democráticamente colaborar en las políticas públicas como lo he hecho en el pasado de manera ad honorem voluntaria ya cuando nos convocan a las comisiones donde uno no recibe una remuneración pide permiso en su trabajo para poder destinar un día a la semana medio día a la semana durante 6 o 8 meses o 10 meses o 13 en el caso de algunos fueron más prolongados y colaborar con alguna acción que permite mejorar nuestra convivencia nacional modificar una política pública que que margina a las personas bueno en eso estoy totalmente disponible a colaborar por eso no me gusta cuando algún candidato o candidata me nombra a mí diciendo él quiero que ocupe tal cargo yo no voy a ocupar ese cargo y así como no me gusta que me utilicen en un video no me gusta que me utilicen no cierto para una campaña política alguien no cierto para poder decir a mí me gustaría tenerlo en mi equipo yo no voy a estar en un equipo político voy a estar colaborando desde mi ámbito que es donde yo me he especializado donde yo me he esforzado para poder estudiar y donde con mi esposa con Lorena hemos dejado parte importante de nuestra vida en ese servicio y hemos aprendido de las personas en situación de pobreza las personas más excluidas hemos ido aprendiendo de ellas y de ellos por qué caminos transitar oye Benito te quiero agradecer enormemente la visita aclaratoria al comienzo y también intensa nivel de reflexiones y puntos de vista para el Chile de hoy Benito Aranda esta noche es mentiras verdaderas seguimos avanzando queridos amigos y les quiero hacer una pregunta ¿les ha pasado que sueñan en la noche digamos y despiertan en la mañana y uno no saben por qué demonios soñaron eso ni qué significa hoy día con la Paula González queremos aclarar todas esas dudas lo que soñaste y su significado en el informe de mentiras verdaderas vas caminando por una calle ajetreada y de pronto el tiempo se detiene eres un pájaro y estás volando sin rumbo sin rumbo aparente estás sumergido bajo el agua sin posibilidades de salir a flote una caída libre o quizás has soñado alguna vez con un universo multicolor similar al que aparece en la película Más Allá de los Sueños protagonizada por Robin Williams a fines a fines de los 90 los sueños por definición son una realidad virtual que se experimenta al dormir se originan a partir de un procedimiento de la mente no programado ni dirigido que se basa en la reelaboración de distintos datos que se almacenan en la memoria para el neurólogo y padre del psicoanálisis Sigmund Freud los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede aceptar deseos inconscientes que no se quieren reconocer y que por este motivo aparecen en los sueños representados de forma simbólica es decir los sueños son la vía de expresión de deseos reprimidos pero ¿cómo podemos interpretarlos? ¿hay una forma sencilla de entenderlos y ocuparlos para nuestro propio beneficio? esta noche Paula González autodidacta en tarot egipcio y numerología nos guiará en este mundo onírico lleno de preguntas y misterios ¿qué quieren decir nuestros sueños? ella nos dará algunas de las respuestas Día de la Noche con 58 minutos un espacio dedicado para interpretar los sueños estamos con la tarotista y numeróloga Paulita González bienvenida gracias por estar con nosotros a mi me encanta este espacio porque la verdad no lo habíamos hecho acá en Mentiras Verdaderas y mucha gente nos pregunta uno en su contexto con los amigos con la familia la polola la mamá oye soñé esto ¿qué significará? tengo esta pesadilla recurrente ¿será un símbolo? es un misterio partamos por lo básico ¿qué es un sueño? ¿qué es una pesadilla Paula? ya cuando tú descansas que eso es súper importante entenderlo cuando tú descansas cuando tú vas a dormir tú vuelves a tu estado natural es decir te transformas en animal ya dejas de estar consciente ¿no es cierto? tu cerebro deja de accionar y de querer controlar el mundo por lo tanto vas a un estado primitivo simple mamífero exacto entonces cuando tú estás en este estado de reposo tu mente recoge todo lo que durante el día vio observó olió intuyó y lo va transformando en una imagen específica que está llena de elementos esos elementos componen tu sueño por eso de repente hay sueños que tú dices oye soñé con un montón de cosas en realidad no puedo recordar la cantidad de cosas que tuve en el sueño es porque tuviste muchas cosas te pasaron demasiadas entonces tu mente necesita agarrar diferentes símbolos para poder mandarte un mensaje un sueño es en esencia un mensaje no es un misterio depende por eso te digo es un mensaje que puede ser de tu yo interior por ejemplo hay gente que puede soñar no sé que camina a través de brasas o que tiene que atravesar una piscina gigante porque llene cocodrilos esa persona puede estar enferma pero no lo sabe pero su ser interno le está todo el tiempo avisando oye hay un peligro hay un peligro algo te está pasando puede ser un aviso interno segundo por ejemplo tú puedes soñar que vas caminando y hay un perro grande que se te tira y te trata de morder puede ser que tu intuición te esté avisando que a tu alrededor en tu trabajo o posiblemente que se yo un vecino alguien de tu familia quiera hacerte daño esté buscando pelear contigo o de repente tú puedes soñar que ves a algún ser amado que falleció eso es un mensaje divino eso es la divinidad que quiere interactuar contigo para dejarte en paz porque por lo general cuando tú sueñas con personas que han fallecido vienen a decirte que están bien que no te preocupes por ellos o te vienen a decir oye cuida la martita ponte tú porque puede que la martita vaya a estar enferma le vaya a pasar algo o esté pasando un problema interesante esto último más que un delirio uno lo tiene que tomar con humildad hay una conexión ahí exacto desde el punto de vista esotérico los sueños son un mensaje oye Paula dígame tengo una pregunta que sí tiene que ver con el misterio de los sueños y es que mucha gente de repente dice ay yo nunca sueño ni una cuestión y hay gente por lo contrario que tiene muchos sueños tiene un rotativo de película durante toda la noche y tiene muy buena memoria además para recordar como si fuesen escenas de una película justamente todo lo que fue sucediendo ¿es posible que hay gente que no sueña nunca ver sus otros que tienen muchos sueños? ya mira uno nunca no sueña Ignacio uno siempre sueña el tema es que tú no lo recuerdas ya muchas veces puedes estar bloqueado a la realidad o bloqueado a aceptar situaciones entonces tú no quieres saber nada durante el día no quieres saber nada y cuando vas a este estado de reposo primitivo tú te encierras te bloqueas es como que dejas todo con llave entonces tampoco le permites a tu interno que te envíe el mensaje que te tiene que enviar o sea recuerde o no lo recuerde cuántos sueños aprox tiene una persona normal en una noche cualquiera y una infinidad porque lo último que tú recuerdas son microsegundos o sea ni siquiera te imaginas la cantidad de sueños que puedes tener en una noche oh y que no los recuerdes no o sea tú te acuerdas de lo último o quizás del mensaje más brusco que te quisieron enviar mientras dormías pero la verdad es que los sueños son tú puedes tener una infinidad de sueños es más puedes incluso sentarte a descansar un rato porque estás muy cansado y tener un no sé una siesta de cinco minutos suponte tú y soñar y pasó de todo y claro y tener no sé dos o tres imágenes importantes que te van quedando en la retina porque siempre necesitamos estar en contacto con lo que está a nuestro alrededor pero como te insisto como nosotros decimos somos seres humanos pensantes somos científicos somos estructurados nosotros no somos animales tú te niegas en el fondo a aceptar lo que pasa a tu alrededor y tú eres un animal tú hueles tú percibes tú intuyes entonces cuando le das espacio a tu mente a tu organismo para que te envíe ese mensaje que en el fondo la mayoría son precauciones eso te quería preguntar mientras duermes los sueños son por lo general señales precauciones respecto de lo que te está sucediendo o incluso pueden ser premonitorios hay sueños que son premonitorios y te advierten de algo que va a suceder en uno dos meses pero piensa tú que los sueños corto, medial, largo plazo son los de la Biblia cuando hablan de que José interpretó los sueños del faraón las vacas flacas las vacas gordas las espigas de trigo que se comían a las otras espigas de trigo piensa tú que José él interpretaba los sueños desde muy niño y él decía que era Yahvé quien le decía que eran los sueños entonces en todas las las grandes historias que tenemos de las civilizaciones antiguas siempre han existido los sueños como parte importante del ser humano como mensajes en este caso obviamente de la divinidad te fijas pero hoy día que la gente quizás no está tan en contacto con Dios o hay mucha gente que en el fondo se ha vuelto más científica para ver la vida igual tiene un contacto con su ser interno y el sueño es la forma más práctica más real y más importante que tienes de comunicar Paula quiero contarle al tiro a nuestros amigos en casa que tenemos el hashtag tus sueños mb en nuestro twitter abiertísimo como todas las noches arroba mentiras la red la idea es que nuestros amigos en casa utilicen nuestra pantalla para que podamos ayudarles a entender las señales como bien nos enseñara Paula respecto de sus sueños cuéntanos que soñaste anoche hace algún tiempo tienes acaso un sueño recurrente que te perturba cada día y dices por qué demonios estoy soñando por ejemplo como nos decía Marco Brizos nuestro productor ejecutivo sueña con que está dentro de una iglesia recurrentemente y me cuenta que no va a una iglesia hace 20 años lo que pasa lo que yo te decía debe estar buscando paz o reencontrarse con algo de su pasado ¿cachai? ahora ¿nunca te ha pasado que sueñas que vuelves al colegio? oh claro como la película ¿sí? sí me pasó una vez y siempre sueño algo traumático la clase de matemáticas donde me iba pésimo como que viene un examen de hecho un día desperté digo como da lo mismo el estrés de la pega da todo igual nada se compara al pánico de un examen de matemáticas bueno cuando sueñas suponte tú que vuelves al colegio es porque tienes algo inconcluso y si te da pánico matemáticas es porque ese algo inconcluso que tienes te asusta mucho o te asustaba mucho sí claro de hecho todos los años por eso cada vez que tengas una situación vas a soñar eso este niño tiene mala base señora si su hijo tiene mala base ¿viste? todos los años oye Paula me gustaría partir con los insectos ya ¿qué pasa cuando la gente sueña por ejemplo por ejemplo en específico con arañas ¿qué se podría llegar a significar eso? la araña siempre representa un peligro siempre te gusten o no te gusten las arañas representa un peligro las arañas son animales venenosos frente a los cuales siempre desde que somos niños sin cuidado te va a picarte que se yo te puede morder te vas a morir te vas a enfermar cuando tú sueñas con arañas mientras más grande es la araña más grande es el peligro mientras más fea mientras más amenazante es porque cerca de ti existe alguien que está acechando para causarte daño y por lo general es de personalidad femenina hacemos la aclaración claro la araña es un arácnido podríamos considerar no es un insecto ¿no? sí pero cae dentro o sea cabe dentro de lo que llamamos en el fondo el análisis de los insectos dentro de los sueños soñar con bichos básicamente exacto las baratas por ejemplo son dificultades contrariedades enfermedades las moscas son personas molestas desagradables que están todo el tiempo alrededor de ti succionándote algo las pulgas son gente que te saca dinero que va detrás de ti en pos de obtener algo ¿hay algún bicho con el que uno sueña que signifiquen cosas buenas? sí las chinitas ya cuando tú sueñas con chinitas bueno la chinita es un insecto que se alimenta de pequeños bichitos en las plantas por eso es de buena suerte porque cuando tú tienes como se llama chinitas en las plantas se están comiendo una plaga por eso es que siempre las ponen de buena suerte entonces cuando sueñas con chinitas significa que viene una época de muy buenas oportunidades una buena suerte exactamente soñar con mariposas es síntoma de que viene un cambio una transformación positiva la mariposa mientras más hermosa mientras más alta vuele es porque el cambio es mucho más positivo ahora soñar con hormigas puede significar exceso de trabajo o problemas en la pega depende por eso si los ah pero está buena esa hormiga es trabajo exacto para bien o para mal exacto las abejas también son sinónimo de trabajo fertilidad y estabilidad pero si te atacan en el sueño son problemas laborales mira y si la abeja está como buena onda y no es protección y equilibrio y tú dices también ubaste la palabra mágica fertilidad o sea en el fondo que se puede venir un embarazo exacto porque como ellas viven en comunidad son muchas implica aumento de familia oh mira que pasa por ejemplo cuando alguien sueña con ratas aclaremos existen las ratas de laboratorio que son las blancas y existen las ratas de alcantarilla viene la explicación pero antes recordamos que tenemos nuestro hashtag abierto tu sueño se me ve cuéntanos tu sueño y la Paula te dará la interpretación que quizás necesitas en este momento de tu vida ratas blancas y el de cola larga exacto cuando sueñas con ratas blancas las que son de laboratorio es porque viene una enfermedad o estás enfermo oh así así de siempre viene una enfermedad o estás enfermo sí suponte tú que encuentras las ratas en la cocina las ratas blancas es porque puede haber una infección o alguna enfermedad hacia el estómago si tú encuentras las ratas en tu pieza en el sueño o en la pieza de tu mamá de tus hijos significa que esas personas van a estar enfermas esencialmente esa relación no se vincula a que se hacen experimentos con ellas y tú desde que eres muy pequeño tú obtienes información entonces a ti te enseñan que las ratas blancas son para hacer ¿cómo se llama? para hacer testeos y cosas así las otras ratas las que son de las cola larga las que son esas de alcantarilla esos son problemas serios significa miseria enfermedades terribles invasión y robo oh puras calamidades lo que pasa es que la rata donde entra tú no puedes estar piensa tú que orina y defeca donde come entonces pierdes todo o sea se te mete en la alacena y tienes que botar todo trae infecciones te enfermas es muy difícil no sé que un ratón o una rata en un sueño sea algo bueno a menos que te fascinen las ratas y tú sueñes suponte tú que la rata la tienes como un animal que se yo una mascota exacto de ser así puede implicar que efectivamente estás protegido contra esas situaciones pero es difícil yo te diría que casi el 100% de los sueños con ese tipo de animales son malos Paula hablábamos primero respecto de qué significaba soñar con bichos con insectos puede significar cuando cuando soñamos con ratas ya sean blancas o el ratón de cola pelada el negro de alcantarilla el ratón feo algo bueno o siempre son calamidades es que es difícil que sea algo bueno no tendría que ser un sueño muy bonito así tipo película de Walt Disney porque de lo contrario es malo y las moscas las moscas son personas desagradables así como las moscas te joden y te molestan cuando tú quieres descansar son personas que a uno lo rodean y que de alguna forma se alimentan de uno o viven a través de uno en el fondo no es un peligro es como estoy lateado estoy cansado de que esta gente esté alrededor de mí pero uno tampoco la espanta si uno tampoco anda detrás de las moscas uno a lo mal las corre Paula sea cualquiera el sueño le hace no sé un bicho una caída forzosa que se te aparezca cuando es recurrente el sueño ¿qué significa eso? cuando se repite a lo largo de los meses de las semanas cuando un sueño se repite Ignacio es porque hay un mensaje que te está enviando tu subconsciente o un mensaje que está viniendo ¿no es cierto? desde fuera que te está previniendo sobre algo o avisando sobre algo por ejemplo cuando yo te preguntaba si habías soñado ¿no es cierto? alguna vez que no habías terminado el colegio porque yo terminé el colegio me cambié hice cuarto medio en otro lugar entonces siempre cuando tengo algo como que tengo que terminar y no lo he hecho sueño que vuelvo al colegio y estoy buscando donde terminar cuarto medio o me estoy duchando y tengo el uniforme ahí salgo así y me tengo que yo digo ¿pero por qué tengo que ir al colegio? bueno cada vez que tengo algo que no he terminado o algo que estoy como pendiente tengo ese sueño repetitivo pero a mí me ha pasado exactamente lo mismo ahora entiendo que es lo que pasa hay algo pendiente en mi día a día en lo doméstico o en mi vida que hay que resolver porque efectivamente yo había soñado eso del colegio la angustia de hoy estoy en cuarto medio de nuevo o como que no o como que no he terminado el colegio y digo ¿pero cómo? ¿todo de nuevo? entonces lo que tú tienes que hacer en ese momento Ignacio es analizar tu vida los sueños se analizan lo ideal es que tú despiertas en la mañana tengas un cuaderno a mano un lápiz y lo anotes con la mayor cantidad de detalles posibles luego se toma el sueño y lo vas desmembrando por ejemplo soñé con esto con esto y al lado pones ¿qué significa para mí? por ejemplo soñé no sé con moscas soñé con autos soñé con animales y lo ideal es que tú pongas al lado qué es lo que eso significa para ti por ejemplo suerte trabajo estabilidad cuidado y después lo que tú tienes que hacer es leer qué fue lo que le pusiste qué fue lo que le asignaste a cada símbolo del sueño y gracias a eso tú puedes lograr tener un acercamiento bastante certero a lo que tu subconsciente te quiso decir al principio cuesta pero después la práctica va haciendo el maestro oye Paula nos preguntan por Twitter algunos amigos que no alcanzaron a captar el significado el mensaje de soñar esto de regresar al colegio de oh como demonios tengo no sé 30, 40 años y estoy de vuelta repitiendo debo una prueba viene el examen de matemáticas qué significa eso lo que pasa es que lo más probable es que en ese momento de sus vidas ellos pasaron por una situación traumática o desagradable emocionalmente físicamente económicamente claro cuando estaban en esa época por eso es que hay que interpretar cuando tú te des en el sueño tú puedes recordar si estabas en primero en segundo medio en tercero en cuarto estabas en básica ¿me entiendes? lo primero es identificar cuál es la época a la cual te está llevando el sueño y de ahí tratar de trazar un paralelo hacia tu vida personal y ver qué era lo que estaba pasando en ese minuto en tu vida personal mis viejos se estaban separando estuve enfermo se murió mi abuelita ¿cachai? y eso te va a dar la base de qué es lo que te está pasando hoy día similar a lo que te pasó antes para que tú te prepares para superarlo o tengas la fortaleza de enfrentarlo Paula ¿qué pasa cuando soñamos con fuego? vamos a los elementos a los elementos de la naturaleza soñar con fuego de forma repetida Paula ¿qué se puede? ¿qué le podemos decir a nuestro amigo en casa? ¿qué puede llegar a significar? bueno, los elementos representan la fuerza de la naturaleza es decir todo aquello que tú no eres capaz de controlar el fuego tiene en sí dos conceptos importantes el fuego se relaciona con pasiones sentimientos muy potentes o con peligros muy grandes por ejemplo si tú sueñas que te estás quemando que ardes pero que no te duele sino que te gusta o simplemente no sabes por qué estás ardiendo es porque hay situaciones dentro de ti que están primero a punto de explotar para generarte mejores expectativas o estás próximo a vivir una gran pasión ah bueno hay veces que me he sentido ardiendo Paula pero no estoy necesariamente soñando te lo confieso no, pero estamos hablando de soñar ahora si tú en el sueño ves lo que está ahí un bosque que está ardiendo ¿ya? significa que a tu alrededor se van a generar conflictos muy grandes que no vas a ser capaz de controlar y frente a los cuales tienes que tener mucho cuidado si tú sueñas que tu casa se está quemando son problemas graves emocionales si sueñas que llegas al trabajo por ejemplo y se está quemando la oficina es porque posiblemente pierdes el trabajo o vas a tener conflictos grandes así nomás exactamente interesante lo que aclaras Paula porque muchos dirán que esto de digamos soñar con fuego ardiendo digamos puede traducirse en un sueño húmedo que no es lo mismo pero por ejemplo si tú sueñas si en el sueño tú te ves en tu dormitorio y hay fuego en el dormitorio pero no te genera conflicto sino que lo encuentras espectacular te gusta puede significar que efectivamente viene una vida emocional afectiva y pasional intensa al contrario si te asusta si te da nervios si te complica posiblemente haya una infidelidad de alguien muy cercano o con alguien muy cercano esto está lleno de sutilezas por eso mismo obvio si tú lo sabes por eso te digo uno lo intuye no es que uno sea mago adivino uno durante el día percibe muchas cosas pero que no es capaz de ir procesando completamente vamos repitiendo conceptos respecto del fuego ya somos trending topic todo esto aprovecha de enviarnos tus sueños a hashtag tus sueños se me ve arroba mentiras la red cuando uno sueña con fuego Paula por ejemplo te estás quemando vivo pero no te duele ¿qué significa? pasión es cuando te vas a enamorar o estás atrapado en una relación intensa que es lujuriosa y pasional si el sueño es que se te está quemando la casa con esa angustia terrible ¿qué puede llegar a significar? son problemas graves familiares si se está quemando tu lugar de trabajo pérdida de trabajo o problemas con la jefatura si se te está quemando tu pareja puede significar que él esté muy enfermo o ella esté muy enferma o posiblemente pueden haber mira si se está quemando la otra persona también a veces es porque la otra persona puede tener accesos de cólera o de ira o sea en el fondo tu subconsciente te está avisando que tengas cuidado con la personalidad de la otra persona ¿y cuando el fuego significa una infidelidad? cuando tu cama arde ¿ya? ¿ya? o tus espacios vitales arden y tú te asustas o estás complicado o sea si hashtag se le quema el colchón preocúpese exactamente le están poniendo los cuernos sí pero si te agrada si esas llamas son positivas si te gustan si incluso te acuestas en la cama y te consumen esas llamas que es posible digamos es porque vas a vivir una pasión intensa increíble se viene digamos claro es viernes y mi cuerpo lo sabe a pesar de que sea Marte recién oye Paula hablábamos de los cuatro elementos ¿qué pasa cuando sueñas con ¿por qué es fuego? agua aire y tierra cuando sueñas con agua el agua siempre se relaciona con los sentimientos y las emociones ¿qué variables hay de sueños con respecto al agua? son altos porque me imagino no sé bañándote en un río plácidamente o capeando olas en el mar o cuando te estás ahogando cuando el agua te es satisfactoria en un sueño por ejemplo te estás bañando te gusta es alegría es satisfacción puede ser limpieza puede ser la solución a un problema puede ser que te estás recuperando de una enfermedad ¿qué cosas buenas te van a pasar? si el agua está sucia si te estás bañando en agua sucia o está todo enlodado son enfermedades sí o sí el agua sucia o estancada en los sueños siempre son enfermedades ¿ya? ahora cuando tú estás en la playa y vas a capearola o te estás bañando bien que si hoy te gusta y hay más gente y lo estás pasando el descueve significa que vas a estar en contacto con mucha gente profesionalmente familiarmente y viene una época súper agradable para compartir para disfrutar para sonreír pero si tú estás en la playa y viene un tsunami porque mucha gente sueña que se viene una ola gigante y así como que se lleva todo significa que se vienen unos problemas emocionales pero de verdad terribles ahora si el tsunami te agarra porque muchas veces uno los observa pero si el tsunami te agarra es porque vas a llorar si solamente lo ves que agarra la gente es porque tú vas a ver llorar gente si tú eres espectador de la tragedia exacto eso es lo que va a pasar vas a ser espectador de una tragedia si llueve intensamente y la lluvia te genera frío te sientes abandonado es porque estás pasando por un proceso emocional terrible o podrías caer en una depresión por un dolor muy grande pero si tú estás bajo la lluvia y sientes que eso te limpia te estabiliza es porque viene una época buena después de haber pasado por momentos muy duros recuerden que somos Trending Topic que nos envías tus sueños al hashtag tus sueños mb arroba mentira en la red en un ratito más la Paula va a interpretar tus sueños así que esta es una oportunidad bastante única porque no se da mucho un espacio de esta naturaleza Paula hablábamos de el fuego hablábamos del agua ¿qué otras posibilidades de sueños interpretables tienen que ver con el agua el líquido vital? por ejemplo tú observas el mar que está tranquilo eso significa estabilidad emocional ese mar que tranquilo te baña exacto pero si el mar está encabritado si lo cierto viene y se azota y tú lo ves que está medio gris eso significa que se acercan problemas emocionales porque el agua siempre se va a relacionar con sentimientos con emociones y con llanto pero cuando está sucia te insisto es solamente cuando se relaciona con enfermedades o de repente no sé hay gente que sueña que abre una llave y tiene que tomar agua y el agua está sucia está asquerosa pero no tienes otra opción tienes que tomarla porque tienes mucha sed es porque efectivamente tú vas a tomar decisiones muy negativas que te van a generar daño y angustia ¿entiendes? ¡oye que heavy! pensé en el que había tenido una noche de farra y encañado muerto de sed deshidratado sueña con eso de que abre la llave y sale un agua así negra cochina tiene que tomarla igual sí por eso te digo o a veces el agua suponte tú tú puedes ver a los animales muertos en el agua peces muertos animales muertos también significa que vas a ser testigo de una catástrofe emocional o te va a tocar enfrentar situaciones muy difíciles de solucionar ¿quién sueña por ejemplo con una imagen como esa Paula? ¿qué significa? parecen ser cosas buenas maravillosas si te gusta lo que estás viendo es porque vas a estar muy bien afectivamente y emocionalmente pero si dentro del sueño tus sensaciones de miedo Ignacio es porque se te viene encima un problema gigante por ejemplo alguien que esté en el mar y sienta que nada 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 y está y no llega a ningún lado es porque estás atrapado en tus penas y en tus angustias muchas veces uno no sale porque no quiere de los problemas das vuelta y vuelta y no sale hablamos del fuego hablamos del agua ¿qué pasa con quienes sueñan por ejemplo con el aire y todas sus variantes esto es súper diverso me imagino el aire es re simpático volar sí cuando tú sueñas que vuelas y que te genera satisfacción volar es porque vas a realizar un sueño muy importante o un proyecto que realmente te interesa muchísimo va a tener la oportunidad de nacer y desarrollarse hay un sueño Paula que años atrás tenías de forma recurrente y era sentir de repente que uno caía de forma abrupta una caída caída libre y uno caía 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 y uno empieza como a angustiarte angustiarte y como que casi perdís te caes sin aire y justo en el momento que te vas a pegar el conchazo en el suelo pum despertaste bueno lo que yo te comentaba hace poco sudando pero urgido todo el cerebro tiene un mecanismo de autodefensa y nunca tú vas a morir en un sueño nunca porque si llegas a morir en un sueño eres candidato a un infarto o sea te disparan y nunca alcanzan a matarte o te caes y nunca alcanzas a tocar el suelo claro es imposible o cuando topas el suelo despertaste o es como cuando por ejemplo estás durmiendo y sueñas que te tocan el timbre y te están tocando el timbre y tú te despiertas eso es increíble cuando la realidad forma parte del guion del sueño porque la mente siempre está despierta está captando todo lo que pasa a tu alrededor y está uniendo todas las cosas para tejerlas y entregarte un mensaje bueno cuando sueñas que caes Ignacio es porque efectivamente hay una situación no superada escondida en tu interior que cada cierto tiempo te genera mucha angustia porque la sensación es de miedo me van a pillar lo van a descubrir no voy a ser capaz de solucionarlo tengo esta situación que arrastro hace mucho tiempo y todavía no la he resuelto es un tema netamente personal ahora si alguien te empuja y caes es otra cosa eso significa que vas a ser traicionado ahora si cuando caes la brisa o el viento te salva porque a veces puede darse significa que algo divino o algo ajeno te va a prestar ayuda y te va a solucionar los problemas el cuarto elemento la tierra que pasa cuando nuestros amigos en casa sueñan con algo vinculado a la tierra a la pachamama mira la tierra mientras más más fértil se vea mientras más plantas haya mientras más árboles hayan significa estabilidad significa proyección fertilidad oportunidades trabajo y productividad cuando la tierra está muerta por ejemplo como en el desierto así agrietada es carencia es hambre es ausencia de trabajo es miseria cuando sueñas que la tierra se abre y te va a tragar o se traga a la gente es porque tú estás pasando por un momento material muy difícil y la gente que te rodea no puede ayudarte cuando sueñas con un terremoto que es bastante habitual porque en Chile como hay cada cierto tiempo terremotos la gente suele soñar con ellos es porque se te viene encima un problema muy grande que no puedes controlar y que es netamente material porque la tierra te sostiene entonces es lo que te sostiene puede ser tu trabajo puede ser algún proyecto que tenías en mente que se nos va a venir guardabajo pero no por culpa nuestra los terremotos son naturales son situaciones externas que generan que eso colapse o no funcione dígame Paula abrimos a partir de este minuto nuestra cuenta twitter arroba mentiras la red seguimos siendo trending topic uno de los temas más comentados en twitter mucho interés por la interpretación de Paula González respecto de tus sueños con el hashtag tus sueños se me ve señor director cuando quiera vamos a revisar algunos tuits así como para entrar en materia que nos dice Nico con el hashtag tus sueños se me ve hola muy buen programa estoy postulando a un trabajo y soñé con que me llamaban me contrataban y me iba muy bien ¿qué es? bueno primero que todo el sueño es positivo ya ya no necesariamente implica que te van a llamar para darte ese trabajo ojo significa que la fe la esperanza que tiene esta persona que tiene este amigo en obtener su trabajo va a tener un resultado positivo o sea hay una buena energía el sueño significa que lo van a contratar va a obtener trabajo en corto tiempo pero no necesariamente no necesariamente tiene que ser ese ya pero el sueño es tan positivo que le está avisando no te preocupes estamos por conseguir pega tranquilo ah ya entonces Nico no es premonitorio no es copa que Nico se relaje y diga estoy listo ya es que en el fondo es fe el sueño es una demostración de fe ese sueño es pura fe y la fe hace que las cosas pasen mueve montañas exacto tenemos más vamos a ver esperamos Nico haber respondido tu pregunta veamos Don Hugo dice cada cierto tiempo sueño con personas muertas opa con el hashtag tu sueño se me ve ¿qué puede significar soñar con muertas? muertos bueno cuando tú sueñas con muertos hay dos tipos de de interacción mientras duermes hay una que se produce porque realmente tú sueñas con la persona muerta ya porque tiene un símbolo por ejemplo yo me sentía protegido por mi abuelita por mi abuelito por un amigo y cuando yo sueño con esa persona cuando yo la traigo a mi sueño yo vuelvo a sentirme reconfortado y estable porque esa persona lo que hizo en mí o lo que generó en mí me sirve hoy día yo utilizo esa fe esa esperanza ese cariño para continuar segundo hay veces en que no estás soñando en que efectivamente si se produce un contacto entre almas y la persona te viene a ver y tu alma se conecta con la otra alma porque cuando tú mueres muere el cuerpo el alma no muere es inmortal nunca entonces te vienen a ver porque te están protegiendo o porque te quieren avisar de algo entonces hay que pensar en qué contexto soñó me vino a decir algo me vino a abrazar me está mirando eso es lo más importante que él piense o recuerde qué fue lo que soñó ¿te fijas? porque eso nos va a dar la pauta de si efectivamente está soñando o si lo están visitando pero si lo están visitando obviamente está protegido no hay el amor nunca muere Ignacio tú mueres físicamente pero te llevas la sabiduría y te llevas el amor contigo y eso es lo que le permite a nuestros seres queridos que ya no están físicamente poder retornar a vernos y protegernos así que sueños son buenos sí, esperamos haber respondido a la pregunta Hugo, interesante tenemos más sueños de nuestros amigos en casa Alejandro ¿qué nos dice con el hashtag tu sueño se me ve? yo que parezca increíble sueño siempre con guerras o invasiones a ver ¿significa calamidades eso? no, no, no ¿significa que nuestro amigo Alejandro es un tipo muy, muy, muy bueno para salir adelante para enfrentar los problemas tiene personalidad de líder carácter fuerte y su vida es una constante lucha por salir adelante por eso es que sueña con guerras porque él siempre está batallando siempre está luchando claro y con invasiones porque cuando sueña con invasiones suponte tú que lo invaden o el lugar donde él está es porque él siente que efectivamente están entrando personas a su territorio o a su espacio generándole conflictos de los cuales él debe defenderse por lo tanto él tiene que tratar de tomarse la vida con más calma y tratar de ver un poco más positiva las cosas entonces quiere decir que eventualmente puede que Alejandro esté pasando por situaciones conflictivas digamos yo creo que Alejandro se complica mucho la vida exacto y tiene que aprender a tomarse las cosas con más calma porque dentro de él hay mucha agitación no son sueños malos son avisos de que siempre está preparándose para él siempre está listo para reaccionar ante una situación ¿comprendes? si vas a la guerra ponte tu casco utilidad pública nada más tenemos más mensajes a esta hora de la noche la Nicole nos dice hace tres días sueño con un lobo negro de ojos amarillos que me mata el problema es que adoro a los lobos y ojos amarillos eso que como un lobo con hepatitis a ver el lobo construye una sociedad maravillosa donde hay un respeto absoluto a los enfermos a los niños y a las hembras por lo tanto aunque los muestren siempre como seres malos son espectaculares ahora que a ella le gusten los lobos significa que ella es una mujer muy afectiva muy cariñosa y tiene esa tendencia ella es protectora si ella está soñando con un lobo negro ¿ya? es porque efectivamente hay alguien cerca de ella en su ambiente en el cual ella se mueve de ojos amarillos el amarillo símbolo de sabiduría hay alguien que la está mirando con ganas de hacerle daño pero como ella es tan afectiva y es tan cariñosa no está percibiendo realmente que esa persona es peligrosa y por eso el lobo la mata la mata porque lo más probable es que haya alguna amistad o alguien muy cercano que esté próximo a causarle daño y ella en su ingenuidad no lo está viendo entonces su subconsciente le está avisando ¿y es alguien cercano? sí cercano, cercano cercano, cercano ¿durmiendo con el enemigo? no no es pareja no es pareja o sea es del ámbito cercano familiar amistoso, laboral familia, exacto gente con la cual ella comparte se relaciona exacto, muy cercano y lobo significa hombre si no sería loba ¿cachai? o sea ya tenemos varios aspectos uno, es un hombre sí que le va a hacer algo malo que le quiere traicionar exacto y como es negro porque podría haber sido un lobo gris y que no es pareja y que no es pareja y como es un lobo negro lo más probable es que sea castaño oscuro o moreno ¿cachai? o sea cada sueño va teniendo muchos detalles que si tú eres capaz de verlos obviamente ¿no es cierto? te es más fácil y como dice me mata el problema es que yo abro a los lobos porque ella debe querer mucho a esta persona o posiblemente no se imagina que esa persona la va a traicionar oye que increíble Nicole debe estar en este minuto en llamas con esta respuesta yo creo que va a empezar a funcionar ahora su cabeza a analizar y lo único que tiene que hacer es protegerse o enfrentar la situación desde un punto de vista de no dejar que la dañen claro tenemos más twitters a esta hora de la noche Pablo Ramos nos dice sueño con una casa en la pradera hermosa mira como la familia Ingalls todo verde veo a mis familiares fallecidos y todos felices y todos sonrientes mira que bonito una suerte de paraíso bueno cuando sueña con una casa en la pradera hermosa y todo verde es porque ella tiene una imagen del cielo o de la otra vida muy positiva eso significa que sus sentimientos y sus afectos son puros respecto del más allá sí y respecto de sus valores y principios los tiene muy bien puestos ahora esta pradera hermosa y esta casa significa que donde están los seres que ella ama están bien él es don Pablo bueno don Pablo donde están los seres que él ama están en paz y desde ahí lo bendicen y lo cuidan es como una suerte de paraíso exacto o como un imaginario de paraíso y le están diciendo todo el tiempo tranquilo relájate estamos bien no te preocupes porque lo más probable es que piense mucho en esta familia que no está o le genere dolor o angustia recordarlos entonces ellos aparecen en el sueño para darle tranquilidad y pedirle mira mira donde estamos por favor quédate tranquilo sé feliz oye Paula vamos a seguir revisando twitter pero me inquieta por ejemplo la gente que sueña con ropa con zapatos ¿qué significa eso? soñar con zapatos es sinónimo de trabajo y de proyecciones en la vida mientras más zapatos ves en el sueño o mientras mejores son más bonitos más estilizados o te gustan más es porque viene un cambio de vida o una proyección laboral muy buena pero si tus zapatos están rotos o si de repente te ves sin zapatos puede significar miseria o pérdida laboral ah mira ¿y con ropa? la ropa depende si te importa mucho la ropa si te gusta y tú te ves como bien vestido y estable son excelentes oportunidades económicas y significa también que te vas a relacionar socialmente con gente que tiene buenas proyecciones ¿y ropa sucia ropa vieja? si la ropa está sucia primero bueno si la ropa está sucia significa que hay conflictos que resolver depende la ropa si la ropa es tuya tú tienes un conflicto que resolver si la ropa tú llegas a un lugar y ves que hay ropa sucia es porque te va a tocar enfrentar situaciones difíciles y complicadas con gente que ni siquiera te interesa o te agrada y si la ropa está vieja es porque hay situaciones que tienes que dejar atrás cosas que debes desechar deshazte de esa idea deja atrás ese amor olvídate de esta situación y la ropa sucia se lava en casa exacto otro consejo utilidad pública tenemos más twitter a esta hora de la noche señor director veamos ¿qué nos dice Chile? ah ese sueño seguido que se me caen los dientes oh que brutal y me los pongo y se me caen como un choclo es angustiante como no a ver el sueño de los dientes es bastante recurrente lo tienen yo diría que la gran mayoría de las personas hay distintas variantes de sueños con dentadura frágil pero siempre que se te cae carcomida siempre que se te cae un diente Ignacio es una pérdida perdí dinero perdí plata perdí un ser amado me enfermé ok ahora si ella sueña que se le caen los dientes y se los pone y vuelven a caer pero después se le vuelven a caer es porque ella está pasando por un problema o esta persona está pasando por un problema y trata de usar soluciones de parche entonces no soluciona nada sino que después los problemas son peores entonces está tratando de tapar el sol con un dedo o está haciendo las cosas mal está procediendo de la forma errónea o incorrecta por eso que el sueño le avisa o sea por eso que se me cae un diente tengo un problema ¿cachai? pero yo lo estoy tratando de solucionar pero la solución es mala si se te caen los dientes de adelante y tú angustias puede significar por ejemplo que alguien se va a enfermar o que vas a perder a un ser querido o que tú vas a pasar por un problema emocional angustiante o sea son malas noticias como sea pero si tú en el sueño piensas no sabes qué me lo voy a arreglar o te lo pones y se pega perfecto o piensas sabes qué voy a ir al dentista es porque ese problema en especial tiene solución si se te caen las muelas o sea los dientes de atrás porque de repente yo he soñado que hago así y tengo se me caen los dientes porque son muelas son pérdidas que no son tan directas o no son tan importantes pero que igual te afligen porque finalmente no se ven ahora que me acordé una vez soñé que se me caía un diente y me lo tragaba y la angustia de que me estaba ahogando ahogando y pum me despertaba así como desesperado cuando tú sueñas que se te cae un diente es un problema Ignacio y si te lo tragas es porque no solucionaste el problema trataste de hacer la vista gorda o trataste de hacer como que el problema no existía y al final el problema terminó generándote más conflictos por eso es que te ahoga me acordé fue brutal esa más preguntas en Twitter señor director dice más o menos así cuando son las 11 de la noche con 45 minutos la Úrsula nos pregunta ¿qué significa soñar mucho con una misma persona que fue importante cuando más chica? mira un loco amor de verano parece Úrsula bueno cuando tú sueñas mucho con la misma persona es porque esa persona se transforma en un símbolo en tu vida tenemos que pensar que esta chica seguramente al conocer a esta persona tiene que haber significado algo en especial puede ser un gran amor puede ser un gran amigo un profesor puede haber sido o sea un familiar exacto ella tiene que llevar a esta persona al contexto de qué es lo que significó para mí durante esa época tranquilidad estabilidad dolores conflictos hay que pensar en eso entonces cada vez que sueña con esa persona es porque esa situación va a volver a repetirse es decir voy a volver a pasar por un conflicto si es que acaso a esa persona le generó un drama o si fue un gran amor voy a volver a enamorarme o si le ayudó o si le ayudó a solucionar un problema significa bueno voy a encontrar la solución a esta situación que me aqueja ¿comprendes? ya no es la persona en sí sino que la persona se transformó en un símbolo recurrente para que ella pueda entender que ese o sea que esa solución o esa situación está de nuevo por vivirla o por solucionarse Paula ¿qué pasa con las personas que sueñan recurrentemente con aviones trenes barcos cuando en el fondo en medios de transporte sí, sí, sí el auto siempre se relaciona con tu estilo de vida cuando tú sueñas que vas en un auto espectacular o que te compras un auto maravilloso o corres un auto salvaje es porque tu estilo de vida tu situación económica va a mejorar notablemente pero si andas en un cacharro o de repente te ves que del cacharro te pasaste una bicicleta o quedaste a pie en pana es porque lo más probable es que se te venga un problema económico encima mira los aviones significan traslados o movimientos tal cual como tú lo tomas para movilizarte cuando sueñas con aviones es porque va a haber un traslado en tu vida es literal exacto va a haber un cambio importante pero grande que puede significar me trasladé me fui a esta ciudad o hubo un cambio importante en mi vida que significó un replanteamiento cuando sueñas con buques o con barcos significa que los cambios que se van a producir tienen que ver con tu mundo emocional porque ellos están sobre el agua por lo tanto puede significar una solución a un problema emocional o una reestructuración afectiva en tu vida mientras más grande es el buque mientras más grande es el barco significa que la solución es mayor ahora si tú sueñas por ejemplo con un velero que vas en un velero que se yo disfrutándolo es porque viene una buena época emocional y afectiva puedes soñar que estás en un bote pescando significa que estás encontrando soluciones a tus problemas emocionales el tren es otra perdona el tren significa que hay situaciones que no puedes controlar ni manejar el tren va por un no es tan libre como el avión que puede tomar un camino que quiera o el barco o el auto el tren está condenado a andar por un mismo riel por lo tanto significa que estás tomando una estructura en tu vida o una alternativa en tu vida que te puede sacar de un problema o meter en un problema dependiendo de a dónde vaya el tren o cómo te sientas dentro de él pero de la cual no vas a poder salir digamos no todavía o sea va a entrar en un circuito exacto la gente que sueña con excremento Paula mira hay dos conceptos hay personas que al soñar con excremento consideran que es dinero mira sí hay personas que sueñan con eso y dicen plata o lotería pocas la mayoría de las veces el 80 o 90% de las veces que se sueña con excremento son enfermedades por ejemplo tú sueñas con la taza del baño sucia es enfermedad pero enfermedades pecas y mala maldita que je si te caga una paloma dicen que es buena suerte no sé yo nunca no considero que un animal que te tire encima eso sea buena suerte no no pasa nada no mala suerte cómo te saca esa porquería tenemos más tweets a esta hora de la noche con el hashtag tus sueños se me ve que dice cristiana aguilera veamos dice más o menos así ¿qué pasa cuando sueñas desnudo en un ambiente público pero solo tú te ves así ay qué angustiada ¿has soñado eso alguna vez? no por suerte por ejemplo estar aquí al aire haciendo mentira verdadera en pelota y solo yo me veo aquí mis presas aparte que hace frío la cosa se pone más complicada este amigo debe tener muchos temores debe ser un poco inseguro y posiblemente su autoestima en este minuto no es muy alta cuando tú te ves desnudo en un ambiente público pero nadie más te ve así es porque tú te sientes vulnerable exacto y en desmedro frente a los demás y con la sensación de que en cualquier minuto te pueden atacar o te pueden de alguna manera generar un problema es una situación de menoscabo exactamente o sea el problema lo tiene él nuestro amigo tiene que trabajar su autoestima y tiene que enfrentar situaciones y se sepa lo que se sepa tiene que enfrentarlo por eso es que en el sueño está desnudo porque en algún minuto algo que él quiere esconder o algo que él no quiere aceptar o algo que él no quiera decir va a salir finalmente a la luz atrévete a aceptarlo exacto por eso que él se ve desnudo porque hay algo que él tiene que mostrar más tweets a esta hora de la noche señor director tus sueños se me ve es el hashtag cuando son las 11 con 51 veamos quien está ahí la mirta nos dice cuando estás en peligro y no te sale la voz para pedir ayuda o vas a disparar y se desarma tu arma oye que fuerte el primero estás en peligro tratas de gritar tratas de gritar y a mí me ha pasado eso como que uno en la pesadilla está viviendo una situación de un delito un acto de violencia y uno y no te sale la voz bueno es una pesadilla las pesadillas son avisos de cosas graves o difíciles cuando uno sueña que estás en peligro y no puedes gritar es porque francamente no tiene solución la dificultad que vas a vivir tienes que enfrentarla y nadie puede ayudarte se viene una grande y efectivamente si vas a disparar y se desarma tu arma es porque frente al problema que viene o a la dificultad que te va a tocar enfrentar lamentablemente no tienes protección es decir tienes que enfrentarlo asumir las consecuencias aunque tengas miedo hay un gran miedo hay una situación que enfrentar una situación que solucionar una situación que vencer y la única forma es tratando de tener voluntad y fortaleza pero claramente es un aviso de que hay algo complicado o muy malo que está por acontecer chuta máquina así nomás si pero pero gracias a Dios el sueño solamente refleja eso o sea ella no habla de que la golpean de que la muerden de que la hieren de que la persiguen te fijas sino que simplemente se siente desesperada quiere pedir ayuda y no le sale la voz o va a disparar y no pasa nada claro porque hay una situación frente a la cual no hay defensa sobre eso Paula ¿qué pasa? y tenemos hartas preguntas en Twitter recurrentes el tema de que alguien te persiga soñar con una persecución donde uno es el perseguido digamos donde uno es como el que está escapando cuando los sueños cuando los sueños son de persecución especialmente en la noche es porque hay situaciones que se relacionan con otras personas ya ok porque a veces te persigue te puede perseguir una persona porque tú en el sueño sabes si te persigue un un que se yo un ser raro te puede perseguir un vampiro un hombre lobo que se yo o te puede perseguir una persona cuando te persigue un ser humano en el sueño es porque hay situaciones que se vinculan a personas alrededor de ti que te están presionando horriblemente y no tienes como diablos escapar y tarde o temprano vas a tener que enfrentarlas entonces mientras tú más huyes es porque estás evitando tomar una decisión o enfrentar un problema con otra persona ahora si lo que te persigue es un vampiro un hombre lobo un monstruo en un sueño es porque estás siendo o sea estás huyendo de ti mismo de tus miedos de tus inseguridades de tus contrariedades de algo malo que hiciste que no quieres enfrentar entonces por eso esos sueños son recurrentes y por eso es que lo que te persigue en el fondo no es real porque no es otra persona es tú mismo oh que paula escaleras que pasa cuando uno sueña con escaleras que sube escaleras que baja escaleras las escaleras son sinónimo de estabilidad y de crecimiento cuando sueñas que vas subiendo escaleras pero con la sensación de que vas a llegar a algún lado es porque efectivamente viene un cambio en tu vida que es positivo y que va a implicar un esfuerzo si sueñas que vas bajando escaleras y estás cansado agotado y no quieres hacerlo o ves oscuridad o no ves soluciones es porque estás tomando malas decisiones que te van a llevar finalmente a ningún lado a veces hay escaleras que tienen baranda hay otras escaleras que no tienen baranda las escaleras que tienen baranda significa que en las decisiones que tú vas a tomar vas a tener apoyo estabilidad y por último cosas alrededor de ti para poder encontrar estabilidad cuando no tienen baranda yo he soñado con escaleras que están al medio de la nada y no tienen baranda es porque las situaciones que te toca enfrentar están llenas de peligros y estás lleno de miedos tenemos más tweets a esta hora de la noche señor director dice así Fernanda Enrique nos dice muchas veces he soñado que estoy embarazada o que mis amigas lo están ¿qué significa? es literal Paula ¿puede el embarazo significar lo mismo? son pocas las veces en que los sueños son premonitorios 100% sí un sueño premonitorio es como que yo soñara que estamos aquí claro o sea el sueño premonitorio es 100% real literal exacto o sea tú despiertas y no sabes si en el fondo lo soñaste o pasó lo viviste claro existen otros sueños que son como este que son simbólicos primero que todo hay que llevar a esta amiga al contexto de qué significa para ella estar embarazada claro si para ella es satisfactorio estar embarazada al soñar que las amigas están embarazadas o que ella está embarazada significa una buena noticia que te va a llegar una oportunidad en la vida para salir adelante porque estás dando vida y vas a tener a alguien que te ame y a alguien a quien amar y a quien proteger pero si a ti no te gustan los niños o no quieres tener hijos o has tenido muchas dificultades para tener un embarazo o has tenido pérdidas o en este momento de tu vida no sé por tus estudios por tu juventud ser mamá en el caso de nuestra amiga puede ser un gran problema exacto cuando tú sueñas eso es porque tú tienes un problema te va a tocar enfrentarlo o tus amigas lo van a tener pero no necesariamente significa que yo me voy a embarazar todo depende del contexto de vida de nuestra amiga y de lo que tú sientas con respecto a esa situación porque no todas no todas las mujeres y todos los hombres quieren tener hijos dígame qué significa qué significa quiero volver a lo que me hablabas una pesadilla como concepto hablábamos al comienzo de esta conversación qué es el significado de un sueño qué es un sueño una pesadilla es lo mismo o es distinto una pesadilla también es un aviso pero es un aviso más agresivo es un aviso de alerta es como una luz roja es como la baliza de un auto policial que te está avisando que hay un peligro latente y no te va a dejar tranquilo hasta que lo afrontes o hasta que la situación que se va a producir finalmente se dé por ejemplo si hay alguien que está pensando en robarte o está pensando en estafarte o quiere hacerte daño lo que yo te decía hace un rato uno es capaz de percibirlo pero de forma indirecta porque la persona que tiene malas intenciones irradia algo en especial una energía especial un aroma especial por eso es que los perros y los gatos de repente se erizan con algunas personas que uno dice ay pero qué le pasa a mi perro qué le pasa a mi gato si esta persona es mi amiga y el gato y el perro está así es porque esa persona tiene algo que los animales ven que no es bueno pero uno no lo ve porque uno está en otra entonces uno deja pasar eso y se hace amigo de esa persona o la atrae entonces vas a empezar a soñar con situaciones complejas porque esa persona en el fondo tiene ganas de hacerte daño y tú en el fondo en tu interior tú lo sabes tú lo intuyes pero como no no le da suficiente importancia qué hace tu organismo mientras duermes te manda el mensaje cuidado no dejes el auto estacionado en ese lugar cuidado con esta persona porque te puede estafar cuidado con esta persona porque es desleal ten cuidado porque tu pareja te va a ser infiel todo eso uno lo intuye lo sabe el problema es que como uno no le da espacio a su ser primitivo no se contacta con él no descubre lo que realmente está pasando entonces por eso lo sueñas lo sueñas lo sueñas si le das un espacio si lo entiendes te vas a poder proteger contra eso o por último cuando pase vas a estar preparado para enfrentarlo pero si no vas a tener que afrontar y absorber el problema querida Paula te quiero agradecer enormemente esta visita nuevamente trending topic uno de los temas más comentados en twitter mucho interés por nuestros amigos en casa para poder resolver el enigma muchas veces de lo que significan los sueños despedimos el capítulo de hoy viene así somos siempre en vivo y en directo y nos reencontramos mañana 10 de la noche en punto más mentiras verdaderas acá en la red cuídense mucho hasta la próxima